Mercurio en los doce signos. Del libro El mensaje de las estrellas, de Augusta Fos de Indel y Max Indel. Mercurio en Ariés hacia la persona propensa a esgrimir argumentos y amiga de las disputas, lisa y aguda en la réplica, con la tendencia a exagerar aunque no sea necesario para la cuestión. Si está bien aspectado, el nativo es de monte amplia y tolerante con la opinión de los otros, de una naturaleza estudiosa, ágil para cazar las ideas y hacerse dueño de las situaciones, cuidadoso y ordenado. Cuando Mercurio está afligido en Ariés hacia la persona muy impulsiva, es decir, que obra antes de meditar, la mente es vacilante y hay en el nativo generalmente una intranquilidad que le hace desconfiable y exento de todo sentido de responsabilidad. Mercurio en Tauro da una mente que no piensa con ligereza ni toma determinaciones rápidas, pero una vez que ha llegado a una conclusión es más difícil el hacerla cambiar de ideas que las leyes de Medos y Persas, sin embargo, estando basado su juicio sobre el pensamiento y la razón, la opinión de estas personas es también excesivamente digna de crédito. Estas personas creen totalmente en el adagio antiguo de que el silencio es oro y son, por lo tanto, muy reservadas. Son muy buenos consejeros y se puede confiar en ellos para guardar un secreto. Al mismo tiempo no son de carácter recluido sino que son de disposición sociable y placentera. Son amantes del recreo y de las diversiones, de la música, del arte y de la literatura, de modo que son personas muy queridas y Mercurio está bien aspectado. Pero si Mercurio está afligido se convierten en lo que los escoceses llaman Doury también en obstinados, tosudos y dados a una vida de reserva y a la avaricia. Mercurio en Géminis hace a la persona amante del cambio y de los viajes. Siempre están dispuestas a investigar alguna cosa nueva o a ir hacia otro lugar por cambiar, pues todas las cosas nuevas les atraen y gustan. Al mismo tiempo si Mercurio está bien fortificado la persona gana mucho por este estado fluídico de su mente, porque son muy perspicaces y penetran en sus juicios, de modo que sus ideas valen mucho cuando no están dominadas por prejuicios y por ideas preconcebidas. Por lo tanto, son buena gente para los negocios y su capacidad de ver el fondo de las cosas hace que sean muy buenos abogados. También sobresalen como viajantes de comercio. Mercurio en Cáncer da un claro intelecto, una buena memoria y una superlativa adaptabilidad. Las personas con esta posición se acoplan en cualquier lugar u ocupación que encuentren y se adaptan a las opiniones e ideas de los demás. Son amantes de las alabanzas y de la adulación y, por consiguiente, tienen mucho cuidado de no hacer alguna cosa por la cual puedan perder la buena opinión que de ellos tienen los demás. Mercurio en Leo da ideales elevados y aspiraciones grandes. Un intelecto positivo, fuerte y perseverante que desdeña el detenerse o pensar nada que sea bajo. También desprecian los equívocos o las medias tintas. Son bruscos y de voz fuerte, con temperamento impulsivo, pero de gran corazón y simpáticos. Las personas con Mercurio en Leo bien fortificado tienen gran capacidad de organización y forman los directores capaces. Son amantes de los hijos y también de los placeres. Cuando Mercurio está afligido en Leo hacia la persona ligera e inconstante en sus afecciones, un jugador y especulador desgraciado, con una naturaleza ínfima y sexual. Mercurio en Virgo está en el cenit de su poder porque en él está exaltado y, por consiguiente, cuando está bien aspectado da una mente clara, lógica y científica, con elocuencia y habilidad para expresarse en varios lenguajes. Da una idea sobre la vida comprensiva y con buen discernimiento sobre ella. Sus conclusiones son generalmente prácticas y discretas debido a que también, al igual que los de Tauro, los hijos de Mercurio meditan antes de obrar. En resumen, estas características son exactas y convienen en cierto grado a todos los signos terrestres. Cuando Mercurio está afligido en Virgo hacia la persona irritable, petulante y egoísta, siempre buscando defectos en todas las cosas que se le ponen por delante. Las personas con Mercurio en Virgo hacen excelentes dentistas y químicos, teniendo generalmente una destreza nada común. Mercurio en Libra, cuando está bien aspectado da una mente amplia y bien equilibrada gustándole el arte y la música y con una habilidad de expresión nada común. Brinda éxito como orador público y alguna vez como cantante. Cuando Mercurio está afligido en Libra indica disgustos por procesos legales como consecuencia de sus consocios o por alguna infidelidad del cónyuge. Mercurio en Escorpio da una mente sagaz, con aspiraciones vementes, de ingenio agudo, con la lengua afilada, con un sarcasmo mordaz que puede pinchar como el aguijón del Escorpión. La disposición es terca y obstinada, de cabeza dura y difícil de marchar a su lado. Pero estas personas son extremadamente hábiles, valerosas y capaces de dominar muchas dificultades que asustan a los demás. Estas personas se ven atraídas hacia el ocultismo al igual que una aguja está atraída por un imán. Cuando Mercurio está afligido están sujetos a disgustos por cualquier cosa que tomen entre manos y a luchas. También son escépticos y cínicos y siempre mantienen opiniones opuestas a los demás. Mercurio en Sagitario. Esta es una de las posiciones más fuertes de Mercurio y si está bien aspectado da una mente excesivamente noble con un aspecto religioso y filosófico, una mente que deja a un lado los convencionalismos cuando interfieren con su libertad de pensamiento y de palabra. Sin embargo, no se pasan a senderos que son contrarios a las consideraciones morales aceptadas comúnmente, así como en las normas de conducta. Se confinan a sí mismos dentro de los límites de la ley y el orden, y las personas con Mercurio en esta posición son, por lo tanto, grandemente respetadas en su comunidad. Mercurio en Sagitario hace a la persona amiga de los viajes para ver las escenas y los panoramas de la naturaleza y para investigar las costumbres de pueblos extraños. También son amigos de los animales y de las mascotas. Cuando Mercurio está afligido en Sagitario inclina el desprecio de las leyes, al deshonor, a los sofismas y da un carácter doble. Mercurio en Capricornio da una mente crítica y penetrante, pero algún tanto suspicaz, con una disposición pensativa y diplomática. Estas personas hacen espías y detectives, espléndidos, teniendo la capacidad de conservar los secretos de la manera más obstinada. También tienen la persistencia de los de Saturno, derivado del signo Capricornio, de modo que nunca abandonan sus proyectos hasta que los han conseguido. Esta posición da también gusto por la ciencia, especialmente por la química. Estas personas se ven muy atraídas hacia el ocultismo. Sin embargo, son muy prácticas y ahorrativas, conservando lo que han aferrado, y guardan siempre algo para un día desgraciado. Cuando está afligido Mercurio en Capricornio hacia la persona usurera, cruel, traidora, maliciosa, vengativa y despreciativa. Mercurio en Acuario da las cualidades uranianas de originalidad de independencia y un amor invencible hacia la libertad de pensamiento, de modo que la persona con Mercurio en esta posición es propensa a repudiar todos los convencionalismos sociales y vivir en armonía con sus concepciones altamente idealistas. A menudo no les preocupa ni poco ni mucho la moda y visten con un estilo enteramente personal. Abogan por cuestiones e ideas sociales que están un millar de años más adelante del desenvolvimiento del mundo y entre ellos es muy popular la teoría de las almas gemelas y de las afinidades, teorías que están causando muchos disgustos en el mundo actualmente, debido a que estas concepciones no han llegado a un aspecto espiritual aún por el cual sus afiliados o defensores puedan actuar por encima del sexo y vivir la vida del amor de Urano que es exclusivamente espiritual. Las delineaciones anteriores se adaptan especialmente cuando Mercurio está aspectado por Urano y las personas descritas por ellos son un producto extremo de Mercurio en Acuario. No obstante, todos los que tienen estas posiciones son muy intelectuales, tienen ideas y aspiraciones elevadas, gran amor por la ciencia popular y por las matemáticas y están generalmente atraídos hacia las ciencias ocultas, especialmente hacia la astrología, y tienen una buena facultad para leer los horóscopos. Son bondadosos, sociables y les gustan las amistades con el resultado de que generalmente existen en el círculo de sus relaciones sociales muchas personas de carácter intelectual. Cuando esta posición está afligida hacia la persona desleal y dispuesta a hacer presa en sus amigos, o bien criticarles o infamarles. Mercurio en Pisces, el signo acuático oculto parece dotar a la mente con ciertas facultades psíquicas que no son tanto intuitivas como producto de la imaginación. Estas personas piensan o imaginan que alguna cosa debe ser de este modo o del otro y es un hecho maravilloso y chocante que generalmente tienen razón en sus suposiciones, pero esta capacidad las lleva peligrosamente hacia la mediunidad si Mercurio está afligido o cuando Neptuno, la octava superior de Mercurio, está en la casa duodécima. Por lo tanto, es una posición más bien peligrosa. Si Mercurio está afligido por Saturno esta posición en Pisces hacia la persona presa de la melancolía y la mente está sujeta a constantes disgustos, con propensión, como hemos dicho, hacia la tristeza y melancolía. Generalmente, las personas con Mercurio en Pisces son de una disposición bondadosa y placentera. Es también una buena indicación de que pueden tener muchos éxitos en la química aplicándola a la preparación de alimentos para la salud o como dietéticos. Del libro El mensaje de las estrellas, de Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. ¡Gracias!